Bienvenidos a Oremos la Palabra en el séptimo Domingo del Tiempo Ordinario. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la Palabra de Dios pidiendo la Luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la Luz, Tú has enviado al mundo a Tu Hijo, Palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a Tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta Palabra que viene de Ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora tomemos y leamos el Evangelio del séptimo Domingo del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a buscar ahora lo que el Señor nos quiere decir a través de la meditación. El Evangelio de hoy nos presenta una de las expresiones más fuertes de la predicación de Jesús, la no violencia y el amor a los enemigos. ¿Pero cuál es el sentido de esas palabras? ¿Por qué Jesús pide amar a los propios enemigos, o sea, un amor que excede la capacidad humana? En realidad, la propuesta de Cristo es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia, y por tanto, solo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Este plus viene de Dios, es su misericordia, que se ha hecho carne en Jesús, y es la única que puede desequilibrar el mundo del mal hacia el bien, a partir del pequeño y decisivo mundo que es el corazón del hombre. Esta página evangélica se considera la carta magna de la no violencia cristiana, y no consiste en rendirse ante el mal, según una falsa interpretación de presentar la otra mejilla, sino en responder al mal con el bien, rompiendo de este modo la cadena de la injusticia. Así se comprende que para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal con las armas del amor y de la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo de la revolución cristiana, revolución que no se basa en estrategias de poder económico, político o mediático. La revolución del amor, un amor que en definitiva no se apoya en los recursos humanos, sino que es don de Dios, que se obtiene confiando únicamente y sin reservas en su bondad misericordiosa. Esta es la novedad del Evangelio, que cambia el mundo sin hacer ruido. Este es el heroísmo de los pequeños, que creen en el amor de Dios y lo difunden incluso a costa de su vida. La comunidad de los primeros cristianos tenía una experiencia real de violencia en las torturas y la persecución. Los discípulos recordaban y seguían la conducta de Jesús en su pasión. Jesús ordena envainar la espada al discípulo que acude en su defensa. Jesús es abofeteado y no pone resistencia. Jesús es el rey con mansedumbre que practicó la no violencia en su pasión y fue conducido por Dios a través de ella a la resurrección. Y todo esto a Jesús lo padeció por amor a la humanidad y por su salvación. Es así que, de igual modo, Jesús exhorta a sus discípulos a preferir la no violencia. ¿Pero qué trata de decir Jesús con sus exhortaciones? ¿Desde cuál situación deben interpretarse? En realidad, estas exhortaciones son provocadoras. Buscan causar extrañeza e interpelan contra la violencia. Son una protesta contra cualquier violencia deshumanizadora que impere en el mundo. Ellas manifiestan el contraste que existe entre el reino de Dios y el mundo. Así, el reino de Dios se expresa como amor ilimitado de Dios a la humanidad, lo que da pie al amor de las personas por sus enemigos. La renuncia provocativa a la violencia ha de entenderse como expresión del amor. Posteriormente, el Evangelio proclama el precepto del amor a los enemigos. Es uno de los textos cristianos fundamentales. Jesús no niega en absoluto la crueldad y la maldad de los enemigos, aún así exige amarlos. El postulado extremo del amor a los enemigos responde especialmente al amor extremo de Dios en el inicio de su reino a pecadores y vulnerables. La sentencia del amor a los enemigos, amar y enemigos, hacer el bien y los que odian, bendecir y los que maldicen, orar y los que maltratan, son palabras opuestas que enfatizan un fuerte contraste. En Jesús, el amor no se refiere sólo a sentimientos amistosos, sino a obras concretas. Cuando los discípulos sobran el amor universal, se asemejan a su Padre celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. En el campo de cultivo del mundo crecen juntos la mala hierba y el trigo. En el presente, Dios es bueno con todos. Al final, sólo el juicio revelará a los hijos de Dios. El amor a los enemigos forma parte de la justicia superior que caracteriza a la comunidad de los discípulos de Jesús. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Finalmente, la exhortación de Jesús culmina con un llamado claro de Jesús. Ustedes sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. El amor es el centro y la cima de todos los mandamientos que conducen a la perfección. La perfección no consiste en un estado especial de unos pocos cristianos especiales, sino que es una tarea que atañe a todos los cristianos y moviliza a todos. Esta perfección tiene su modelo en Dios mismo. Él es perfecto y favorece a justos e injustos. Dios da un sí incondicional a la humanidad en la persona de Jesucristo y su amor no conoce límites en la entrega hasta la muerte de cruz. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Por lo tanto, en este relato del Evangelio de San Mateo, contemplamos que la renuncia a la violencia es un elemento del nuevo camino de justicia abierto por Jesús. Se renuncia a la violencia por amor. El amor a los enemigos es una exigencia que los cristianos deben asumir. No resistir a la violencia y llamar al enemigo son exigencias de Jesús casi imposibles de realizar para un ser humano. Sin embargo, Jesús nos invita a iluminar nuestro corazón con el ejemplo de Dios Padre que es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Oremos al Señor que nos ha hablado. Espíritu Santo, ven y prepara nuestro corazón. Espíritu Santo, ablanda nuestras rigideces. Espíritu Santo, danos la vida nueva que traes. Espíritu Santo, que podamos vivir la buena noticia que hoy escuchamos. Amén. Que tengan todos un buen domingo y una feliz semana. Gracias. Amén.